Buenos días, buen día. Me hubiera encantado estar con vosotros en Girona, pero gracias por invitarme a vuestro congreso, al Congreso Nacional de SEMES. Otro compromiso tan solo me deja hacerlo a través de este vídeo, pero sí quiero enviaros un muy cariñoso saludo y también sumarme a vuestro anhelo del reconocimiento de la especialidad de urgencias y emergencias. Además me he puesto este pañuelo morado para daros la enhorabuena, la enhorabuena por el proyecto MUEJERES, Mujeres en el Sistema de Urgencias y Emergencias. Creo que para cambiar las cosas lo primero que debemos hacer es conocer, después visibilizar y terminar reivindicando. Conocer, visibilizar, reivindicar para avanzar con más igualdad y con más justicia social. Termino haciendo tres agradecimientos. El primero, gracias por vuestra apuesta por el feminismo y por la igualdad de género también desde la sanidad. El segundo, gracias por vuestra labor cotidiana desde el sistema de urgencias y emergencias en la lucha contra la violencia de género. Y el último, gracias por vuestro trabajo, por vuestra ilusión, por vuestras ganas de mejorar cada día la asistencia urgente y también el sistema sanitario. Os deseo que tengáis muy buen congreso.